Las mazmorras son uno de los recursos más divertidos que hay para usar en el rol. Tenés peligros de combate, de terreno, misterios y encuentros extraños. Primero, suscríbete al canal. Realmente nos ayuda que lo hagas. Y segundo, esta es la forma en la que yo preparo mis mazmorras. Tal vez ustedes tengan otros métodos, pero con suerte les sirve algo de lo que voy a decir acá. Este proceso, como muchos otros dentro de los juegos de rol, es hacer y responder preguntas. Así que tengan algo para anotar, porque todo lo que respondamos lo vamos a usar para la siguiente pregunta. La primera pregunta es ¿Por qué está esta mazmorra? Y puede parecer algo simple, pero es sumamente importante, porque al responder esta pregunta voy a saber la función que va a tener dentro de la historia. Y la función no tiene por qué ser siempre avanzar la trama. Puede ser tal vez para una misión secundaria y que los personajes consigan tesoro, o incluso una misión para desarrollar alguno de los personajes. Podés llegar a estirarla a que querés que los jugadores peleen contra un monstruo que a vos te gusta. Tratá de que esté relacionado con el entorno, nada más. Una vez que tengamos el por qué, siguen las preguntas interesantes. Principalmente el cómo es. La idea acá es anotar cómo va a ser el lugar o cómo yo espero que sea. Algo cortito. Tal vez es una red de cavernas, un laberinto de edificios subterráneos, una mina o las tripas de un monstruo gigante. Responder esto nos va a ayudar después para todas las descripciones. La pregunta que sigue es, ¿qué tipo de enemigos hay acá? Y esto incluye monstruos, trampas y otros obstáculos que pueden complicar a los jugadores. Con la información de las preguntas anteriores, vamos a saber qué tipo de enemigos pueden habitar en este lugar y qué monstruos queremos nosotros. La verdad que no hace falta complicársela mucho. Si es en una cripta, pueden usar muertos vivientes. Si es una guarida de ladrones, pueden usar bandidos y así y así. Si quieren que haya un jefe final, piensen en alguien poderoso para el nivel en el que están los personajes. Y la razón por la cual mandan acá. Puede ser cualquier cosa, desde un lobo alfa hasta un liche. Como sea, guárdense las hojas de los personajes de todos los monstruos que tengan porque las van a necesitar. En cuanto a las trampas, no es necesario que haya en todas las mazmorras. Pero en otras, sobre todo en las que tienen custodios, sí es importante que haya y que se la encuentren los personajes. Mi problema con las trampas es que suele ser algo que solo se resuelve con una tirada de salvación y ya está. Así que, en el caso de que alguien active una trampa, les describo algo que pasa y le pregunto qué hacen. En base a lo que me responden, les doy un bonificador si es algo copado o si no, nada. La otra cosa es que no todas las trampas tienen que hacer daño. Bueno, algunas pueden impedir el movimiento, complicar el movimiento o incluso hacer solo alarmas para los enemigos que están más lejos. Y ahora ha sido con cómo hago a esta mazmorra diferente. Lo que busco acá es darle un giro interesante. Tal vez acertijos para que los jugadores resuelvan o reglas especiales para las habitaciones. En el caso de los acertijos, les recomiendo que lo hagan incompleto. Porque no siempre van a tener una sola respuesta. Seguro a los jugadores se les van a ocurrir un montón de cosas locas que ustedes pueden usar. Y si solo tienen una forma de resolverse, no solo van a estar ignorando al grupo, sino que es posible que les tomen muchísimo tiempo encontrar esa única manera. Las reglas especiales son condiciones que los personajes van a tener que soportar mientras estén ahí. Por ejemplo, debido al calor intenso, cada 10 minutos de juego más o menos, los personajes que no tengan resistencia al fuego van a tener que superar una tirada de salvación de constitución, dificultad 10, o recibir un nivel de exhausto. O otra puede ser. Cuando atraviesen en la habitación, si la orbe está en el altar, los personajes que tengan armas o armaduras de metal van a tener que hacer una tirada de salvación de destreza, dificultad 12, o recibir un daño eléctrico. Les recomiendo que si hacen algo con tiradas de salvación, que no sean súper altas las dificultades, porque es algo que va a estar constantemente acá. Y la verdad es que las reglas especiales pueden ser tan variadas y locas como quieran, así que traten de hacer algo divertido cada vez que puedan. Y ahora sigo con ¿Cuánto tesoro hay acá? Realmente me gusta mucho aprovechar las mazmorras para dar oro y objetos mágicos, ya que son buenos lugares para esconderlos. En el caso de los objetos mágicos, en internet hay un montón. En los libros hay un montón más. Incluso se pueden inventar uno de ustedes. Personalmente, me gustan mucho más los efectos de utilidad con efectos extraños que los que son solo números, porque los jugadores se van a encargar de encontrar la forma de usarlo. Y va a ser algo súper loco, divertido y extraño. En cuanto al oro y las joyas, está bueno considerar el nivel que tienen los personajes y las posibilidades que van a tener después para gastarlo. Así sabés que pueden comprar. Es muy común que entre ellos hablen de espadas o armas o armaduras que quieran comprar, incluso pociones. Y está mucho mejor poder comprar todas estas cosas si vos luchaste con todas tus fuerzas para conseguir ese oro. Y ahora vamos con ¿Y el mapa? Y acá la cuestión es dibujarlo o encontrar uno en internet que me guste. Lo que les recomiendo es que no sea muy extenso, porque hasta que no estén jugando no vas a saber la velocidad en la que los jugadores van a avanzar, ni cuántos recursos van a gastar ellos en los primeros encuentros. Así que con un puñado de habitaciones, con toda la información que ya mencionamos antes, debería ser suficiente. Y si estás jugando en internet, tenete preparados los mapas, con los tokens de los enemigos en los lugares que tienen que ir, así ya sale andando todo. Ahora tenemos descripciones y este es el momento de escribir las cinemáticas. Cómo es la entrada del lugar, las habitaciones, los pasillos, cómo es la habitación del jefe, qué se huele en el lugar, cómo se escucha, y cualquier otra cosa que le vayas a decir a los jugadores. Algo importante. Escribir es reescribir. Así que una vez que tengas la cinemática armada, léela en voz alta hasta que te sientas cómodo. Modificaré lo que sea hasta que vos sepas que esa es la cinemática. Y cuando te toque decirla, tomá el control de la mesa y narrarla con decisión. Si les gustó el video, dejen un like. El próximo video lo van a decir nuestros Patreons. Y si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer todos los jueves a las 7 y media de la tarde de Argentina por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué otro consejo tiene para crear una mazmorra? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartiendo nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. No, no, tiene predilección por las chicas. Tiene, le gustan las chicas. Tipo, otros hombres le han hecho y... Te vi a eruptar, León. Te vi a eruptar, a mí no me engañás. Le iba a detectar eruptos. Yo ni me di cuenta que estaba eruptando. No, si te quedas ahí está todo bien, pero hasta ahí. ¿Querés fumar? Ahí está. Y ahora hay que hablar de los peligros que hay acá. Gatos gigantes. Y ahora vamos con... Está ahí, está moviendo todo. Salí de ahí. Está ahí. No. Venga. Don de dinero y objetos mágicos porque es un lugar copado para esconderla. Y ahora me vas a acompañar en la escena. No le gusta nada. No le gusta nada. Se quiere ir.